Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy quiero contarles cómo preparar una buena compota de manzana sin usar ni un solo gramo de azúcar. Para eso van a utilizar un kilo de manzanas, preferiblemente verdes, y 100 gramos de pasas de uvas. Bueno, en primer lugar vamos a poner las pasas de uvas. Y las vamos a cubrir con agua, simplemente a cubrir con agua, salvo que, bueno, uno quiera que la compota tenga más jugo, sino simplemente se cubre con agua, tapamos y dejamos que esto se cocine durante unos 10 minutos para que las pasas de uvas desprendan el azúcar natural que contienen. Mientras tanto, vamos a pelar las manzanas. Yo prefiero usar un cuchillo chiquito para esto, y con el cuidado de no desperdiciar nada de pulpa, o al menos, bueno, lo menos posible, ¿no? Vamos a sacarle también acá, el cabito, y también del otro lado, que quede perfectamente pelada. Ahora vamos a cortar las manzanas en cubos, de esta manera, y además les vamos a quitar el corazón que es donde tiene las semillas. No hace falta cortarla en cubos muy pequeños. Con este tamaño vamos a andar bien. Bien, ahora como vemos, ya están las pasas de uvas bien cocidas. Uno puede ver cómo hirvió, cómo desprendió todo el azúcar por el color que tiene el agua. Ahora entonces le agregamos las manzanas. Vamos a mezclar, revolviendo, y ahora sí, vamos a dejar que esto se cocine unos 20 minutos aproximadamente hasta que las manzanas estén tiernas. Bien, ya vemos que las manzanas están perfectamente tiernas. Ustedes pueden ver el color, además, que adquiere, y las pasas de uvas están bien infladitas. De modo tal que ya hemos terminado con nuestra compota de manzanas. Vamos a retirarla del fuego, la vamos a poner aquí en una fuente, y ya está listo para poder consumir, para dejar que se enfríe y luego conservarla en la heladera. Bueno, como ustedes quieran. Una compota se puede comer tranquilamente tibia. De alguna manera, inclusive, esto es mucho mejor para la digestión. Y si no, por supuesto, dejar que se enfríe y comerla bien, bien fresquita de la heladera. Algo que realmente queda muy, pero muy refrescante. Bueno, vamos a servir la compota. Ahí van viendo el color que tiene. La manzana es un producto realmente muy saludable. Las manzanas verdes, en particular, tienen fibra soluble, que es muy buena para el colesterol, y además las pasas de uvas son un producto altamente energético. Muy bueno. También es muy agradable masticar las pasas de uvas, que en este caso son sin semillas. Si tienen semillas y ustedes se toman el trabajito de masticarlas bien, bueno, tengan en cuenta que el aceite que tiene la semilla también es muy, pero muy bueno. Espero que les haya gustado. Si en tal caso quieren, se pueden suscribir al canal y ponerle me gusta. Y si quieren contar con esta receta, bueno, la pueden conseguir en este libro, Cocina Integral, Alimentación Natural para una Vida Saludable. Una guía que tiene más de 150 recetas en base a granos y hortalizas, tanto para preparar platos como postres y productos de repostería. Pueden conseguir el libro escribiendo a la dirección que figura en pantalla. JoséOlarse arroba gmail punto com. Gracias y nos reencontramos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.